Muchos y muchas somos fanáticos del clásico ají de pollería, ese delicioso ají que acompañamos con papitas fritas o con nuestro pollo o con cualquier tipo de plato. Bueno, este ají hoy se los enseño porque es muy simple de preparar. Ustedes deben poner a zancochar 6 unidades, la mitad o de repente ustedes quieren duplicar la receta, pero lo van a poner a zancochar durante 15 minutos. Después de 15 minutos lo van a retirar del fuego, van a dejar que enfríe y le van a quitar esa cascarita que tiene el ají amarillo, esa lámina encima se lo van a quitar. Porque después esto lo vamos a licuar con sal, con aceite, orégano, ajos y unas hojitas de guacatay. Van a ver lo fácil que es y queda igual de sabroso. En el vaso de mi licuadora ya coloqué los ajíes que le retiré esta cascarita, esta que yo le decía, que no sirve para esta preparación. Y aquí le he añadido un diente de ajo, media cucharadita de mostaza, sal, media cucharadita, después ustedes probarán si falta un poquito más. También tiene hojitas de guacatay, 6 o 7 hojitas de guacatay, leche, un cuarto de taza, la leche que ustedes prefieran evaporada o leche entera y orégano. Y todo esto vamos a llevarlo a la licuadora y vamos a ir agregando, una vez que esto licúe, vamos a ir añadiendo aceite en forma de hilito hasta que forme una crema algo espesita. Ahora lo van a ver. Ya estamos licuando y ahora es momento de añadir el aceite en forma de hilito, poco a poco, hasta que quede cremosito. Después de haber agregado el aceite en forma de hilito, ya esta preparación está muy cremosita. Ahora van a ver cómo queda, ya lo probé, está exquisito. Como verán, no hay nada imposible hacer dentro de casa. Un ají de pollería que no tiene nada que envidiar a cualquier restaurante que ustedes suelen ir. Van a ver cómo queda. Es una delicia realmente. Y ya está. Y ya está. Gracias.